¡CREEMOS SABERLO TODO! Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche. Abriéndonos paso por el canal del misterio. ¡CREEMOS SABERLO TODO! Buenas noches misteriosos. Soy Nuria Mejías. Y esto es Canal del Misterio. Imagino que alguno de vosotros ya me conoceréis por mi otro programa, El Despertar del Cementerio. Y a los que no me hayáis escuchado nunca deciros que soy una persona fiel a sus principios, una persona a la que le gusta vivir la espiritualidad en su día a día, amante y defensora de los animales y con unas ganas enormes de compartir experiencias y divulgar eso que nos gusta tanto, el misterio. Pero bueno, con el tiempo ya me iréis conociendo. Debido a estas ganas, comienza este primer programa de Canal del Misterio. Vamos a navegar por las aguas de este gran canal, donde sus aguas serán algunas veces claras, en otras ocasiones algo turbias, pero todas necesarias para iluminar este gran sendero que es la vida. Y sin más dilación, vamos a comenzar el programa de hoy escuchando de la espectacular voz, de la voz de las tinieblas, la leyenda ganadora en el concurso que publicamos en nuestro grupo de Facebook, Canal del Misterio. Gracias por su participación a todos los que votaron en la encuesta, sois increíbles, misteriosos, y si os parece, vamos a escucharla. El Callejón de Nina Nina era la chica más querida del barrio. No era una mujer bonita, pero irradiaba una alegría única, contagiosa, atrayendo a todas las personas de su alrededor. Además tenía un gran corazón, trabajaba la mayor parte del día cuidando a ancianos, pero lejos de terminar cansada, parecía llenarla de vida. Todas las noches se iba de parranda para bailar y bailar. Al llegar de madrugada, le gustaba hacerse notar. Pasaba por el callejón estrellando sus tacones contra el pavimento sin ninguna consideración. Entonces escuchaban algunos gritos. ¡Qué bueno que ya vienes, Nina! ¡Muy buenas noches, hija! A lo que ella respondía siempre, con alegría y desparpajo. ¡Buenas noches a todos! ¡Ya llegó Nina! ¡A la camita! Y es que nadie en el callejón podía pegar ojo, hasta saber que ella estaba sana y salva en su casa. En más de una ocasión, cuando se pasaba tan solo un minuto de su hora de llegada habitual, las vecinas despertaban a sus hijos y a veces hasta el marido, para que acudieran a buscarla. Los jóvenes que hacían bulto en la esquina de las calles eran una molestia para la mayoría de las chicas, con sus imprudencias y comentarios, pero no para Nina. Ella sabía cómo llevar la fiesta en paz y, extrañamente, ellos la respetaban como a ninguna otra. La protegían como a su propia vida. Por eso, para todos fue algo insólito, inexplicable. Encontrarla muerta en mitad del callejón. La noche anterior anunció como siempre su llegada y los chicos aguardaron en la esquina hasta que la vieron entrar en casa. Nadie comprendía lo ocurrido. La escena era grotesca. La pobre chica, degollada, yacía como una muñeca rota en medio de un charco de sangre. Con la mirada perdida y en el rostro una mueca de horror que nadie nunca pudo olvidar. Se miraban con desconfianza unos a otros, decepcionados. Jamás se supo quién fue capaz de cometer un crimen tan atroz. Nadie, nadie excepto Nina, quien ahora vaga en el callejón buscando a su asesino. Todos los vecinos escuchan el taconeo. A la misma hora, cada madrugada, dicen que se esconde entre las sombras, los acecha, los persigue y cuando se giran, nada hay. Únicamente el sonido de sus tacones que se alejan al descubrir que no se trata de su ejecutor. Todos se preguntan si cuando Nina encuentre a su verdugo le hará correr su misma suerte y así hacerle saber a todos cuál será el destino de quien se atreva a lastimar a una muchacha. Es peluznante, ¿verdad? Bueno, tengo que agradecer de nuevo a la voz de las tinieblas por haber querido ponerle voz a este relato y continuando con el programa quiero ahora mismo darle la bienvenida a una persona que va a estar con nosotros de vez en cuando y que nos va a traer unos temas de lo más interesante. En esta ocasión viene para hablarnos de el tótem animal. ¿Qué es? ¿Cómo podemos llegar a saber cuál es nuestro tótem? Buenas noches, Angélica. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros esta noche. Hola, Nuria y misteriosos. Buenas noches. El placer es mío. Bueno, cuéntanos quién es Angélica para que todos los misteriosos te conozcan y cómo te adentras en el mundo de lo espiritual. Pues mira, para mí te puedo decir que el tema de la espiritualidad es algo que ha permanecido de forma muy consciente en mi vida desde que nací. Ya desde que era una niña veía el mundo de una manera quizás diferente a lo que los demás solían ver y eso me llevó siempre a querer saber más sobre todo aquello que yo sentía como verdad dentro de mí y a redescubrir más pues acerca de la naturaleza y quiénes somos no de lo que aprendimos o nos enseñaron educaron a ser y ofrecer esa conciencia diferente a otros para que pudieran también despertar de ese sueño en el que nos acostumbramos a dormir. Esto me ha llevado también pues a interesarme en diferentes terapias alternativas de búsqueda interior de acercamiento a lo que realmente somos y son terapias técnicas que practico habitualmente otras que estoy estudiando en la actualidad y que a través de ellas pues intento descubrir más acerca de mí misma acerca de la verdad y de la realidad de la vida de quiénes somos otras perspectivas diferentes y transmitir eso también a otros para que descubran por sí mismos yendo hacia su interior pues cuál es esa verdad para ellos. Perfecto, pues lo dicho Angélica bienvenida a Canal del Misterio y encantadísima de poder compartir estos minutos con alguien con el que pienso que vibramos de una manera muy similar. Sí, es así. Para mí es un honor participar en tu programa y agradezco esta oportunidad de poder ofrecer a un público mayor pues una visión diferente de la realidad que conocemos y de nosotros mismos que para mí realmente es el mayor de los misterios sois un programa que tratáis el tema del misterio desde una conciencia que yo considero diferente más amplia no solo basada en el cliché de lo que tradicionalmente se ha considerado misterioso que es todo lo que se asocia al miedo Sí, la fenomenología Exactamente Yo pienso que vais más allá de esto y es lo que a mí me ha llevado a querer colaborar con vosotros en buscar el misterio también en el conocimiento de uno mismo lo que realmente somos y que permanece dormido esperando a que despierten que para mí ese es uno de los mayores misterios a esclarecer ahora mismo en estos tiempos Exacto Yo creo que has resumido perfectamente el fin del programa Casi mejor que yo Bueno, vamos a adentrarnos en lo que toca en la materia que vienes a presentarnos esta noche y nos vas a hablar sobre el tótem animal que todos tenemos ¿verdad? Porque ¿qué es un tótem? Angélica El tótem animal también se le llama animal de poder Sí Entonces, en muchas culturas de nuestro planeta existe el concepto del tótem animal Esto forma parte de lo más antiguo de nuestros ancestros cuando las culturas primitivas pues convivían en contacto estrecho con la naturaleza y cazaban para alimentarse de esos animales o se defendían de ellos Sin duda en esos tiempos existía un respeto absoluto por esos animales y cada animal era diferente no solo físicamente sino que para ellos además también consideraban que cada uno era diferente a nivel espiritual Para ellos cada uno de ellos cada uno de los animales pues representaba una esencia una esencia única un espíritu especial una personalidad característica un estilo una manera de ser que era lo que lo que le diferenciaba a unos animales de otros a unas especies de otras Así pues cada animal tenía sus atributos para poder sobrevivir unos atributos pues que había ido perfeccionando durante milenios para poder seguir en el planeta y esto el hombre primitivo lo sabía Sí conocía y entonces aquí es donde aparece sobre todo la figura del chamán la labor del chamán era castar esa esencia la esencia de ese animal atraerla y adueñarse de ella con su magia en su transporte a otros mundos a otras dimensiones donde ahí los espíritus de estos seres vivos eran más asequibles y atraer esa esencia Mira, me encanta que haga referencia a esa ley universal que es la ley de atracción porque efectivamente es así cada uno atrae a su vida lo que es afín a él y de ahí la importancia de ser siempre o por lo menos intentar ser positivos ya que de esa manera pues atraemos lo positivo a nuestras vidas Claro, mira además podemos verlo como algo que todos los oyentes van a entender rápidamente Mira, las personas funcionamos igual que una emisora de radio dependiendo del canal que sintonices pues será lo que escuchas pues del mismo modo dependiendo de nuestra energía de nuestra vibración de la onda que emitimos que va a venir determinada pues por nuestros pensamientos nuestras palabras nuestras acciones pues eso va a ser la señal con la que conectemos eso va a ser lo que se va a dar en nuestra vida lo que se va a manifestar al igual que eliges conectar con una emisora de radio pues eliges igualmente con qué energía quieres conectar para tu vida entonces como tú bien dices si nos mantenemos en una energía positiva alegre de buenas intenciones para nosotros para otros pues eso mismo es lo que vamos a traer para nuestra vida pero así mismo si nos mantenemos en pensamientos positivos de vibración más baja de tristeza miedo pues vamos a traer también pues lo similar a ello vamos a conectar con eso y es lo que continuamente se manifestará en nosotros entonces pues es muy bueno conectar pues eso con todo lo positivo y de hecho el chamá pues sabía de todo esto de todas las clases de energía sabía de la energía que tenía cada animal de las energías que existían en la naturaleza y sabía también que las personalidades y los caracteres son contagiosos o sea quieren por simpatía entonces sabía que atraemos todo lo que nos es a fin y por eso cada ser humano pues consideraba que estaba influido por esos espíritus animales que cazaba y de los que se defendía y que por tanto también admiraba y respetaba el cazador antiguo a diferencia de muchas veces lo que ocurre hoy pues respetaba muchísimo su presa sabía que dependía de ella para alimentarse y lo consideraba como un rival digno cuando cazaba por ejemplo un león o un oso pues era habitual arrebatarle como trofeo un colmillo o un trozo de piel porque él consideraba que en ese fragmento del animal aún quedaba su fuerza su energía y que esa fuerza es la que le iba a ayudar y a protegerle y siempre cazaba con respeto eso hay que tenerlo en consideración de hecho si no recuerdo mal y corrígeme si me equivoco los primeros amuletos de la historia estaban hechos de restos de animales ¿no? sí, sí como te comentaba esos restos los utilizaban como amuletos entonces lo que hacían eran bolsitas con fragmentos que ellos consideraban trofeos de esos animales cazados así las bolsitas podían contener dientes piel huesos incluso también hacían joyas o ropas en las que incluían esos fragmentos de animales esos colmillos esos huesos y así el hombre consideraba que cazaba la energía de ese animal y que al llevarlo consigo adquiría el poder de ese animal así por tanto el tótem no es más que la energía de ese animal impregnada en el ser humano cada ser humano también es cierto que simpatiza con un tipo de energía animal entonces no se sabe por qué pero atraemos cierto tipo de energía de otros niveles donde nos imbuimos de ese espíritu ese nivel puede ser a través de sueños o puede venir de otras vidas hay algunos incluso que llegan a afirmar que tal vez en otras vidas fuimos ese animal y ahora pues no somos más que una evolución más avanzada y por eso nacimos humanos eso explicaría también el por qué cada vez hay más seres humanos y menos vida animal ya que la energía del planeta como sabemos o bueno quizás no todos saben pero siempre es la misma el número de almas ha sido siempre el mismo pero claro no la evolución de estas la evolución natural es la que ha hecho que pasáramos como sabemos puede ser simples células medusas a un reptil a un mamífero a un primate y por último a un ser humano aunque bueno últimamente también esto está siendo muy discutido y digo yo qué importante que era la figura del chamán ¿verdad? en aquella época claro es que el chamán realmente era el conocedor de todos estos secretos fotémicos era una figura clave porque él era el que conocía la energía de los animales sabía por ejemplo que el oso es fuerte y entonces sería el que le daría salud o que el lince es astucia y le daría sagacidad o que el conejo es miedo y eso le daría prudencia o que la mariposa es volátil y le daría cambios y sobre todo lo que aprendió es a utilizar esas energías de esos animales en sus magias eso era lo más importante me gustaría citar además textualmente a una escritora que se llama James Sam que tiene un libro que es la rueda medicinal las cartas de sanación a través de los animales de los indios americanos y dice textualmente cuando exhortas el poder de un animal estás pidiendo ser envuelto en armonía completa con la fortaleza de la esencia de esa criatura adquirir compresión de estos hermanos y hermanas es un proceso de curación y debe ser abordado con humildad e intuición ciertos aspectos de las lecciones dadas por estas criaturas han sido elegidos para reflejar las lecciones que cada espíritu necesita aprender en el buen camino rojo estas son las lecciones de ser humano de ser vulnerable y de buscar la totalidad con todo lo que existe son parte del camino hacia el poder el poder yace en la sabiduría y la comprensión del papel de uno en el gran misterio y es honrar el hecho de que cada cosa viviente es un maestro por eso es por lo que se dice que el chamá mediante sus ritos pues podía avanzar a otros niveles donde podía comulgar con el espíritu de un águila por ejemplo y volar con ella viendo cosas que en su plano físico pues no veía era imposible ver o podía correr con el jaguar y ver en la noche en nuestras culturas existen tótenes que han sido adaptados a clubs o sociedades a las que podemos pertenecer y que se identifican con el nombre pues de algún animal o como o son cruz protectores de algún animal y que en cierto modo lo que están es rememorando la energía y el poder de ese animal es más incluso en el cristianismo se han mantenido animales tótem dos de los principales que podemos ver en las escrituras desde antiguo son el pez y el cordero que se han seguido manteniendo pero incluso tradicionalmente a tres de los cuatro evangelistas también se les representa mediante símbolos animales es un espíritu protector que nos ayuda en nuestra vida diaria todo el mundo tiene un tótem muchas veces los padres cuando tenemos niños pues les damos un animal de poder de protección sin que nos demos cuenta de forma inconsciente a nuestros hijos así le damos al niño un muñequito un peluche un animal y le decimos al niño que lo abrace y que estará protegido durante toda la noche por ese animal de poder y no se dan cuenta de que es lo que realmente están haciendo cuando dan ese peluche vaya es verdad que curioso claro lo que estamos recurriendo realmente es a esa naturaleza ancestral que tenemos olvidada pero que está en nuestro interior y que en determinados momentos aunque sea de forma inconsciente pues sale a la luz estás escuchando Canal del Misterio y así pasa que inconscientemente podemos reconocer cuál es el animal de poder de alguien o el que creemos que en ese momento puede servir a alguien a un niño y directamente pues simplemente lo compramos y lo regalamos ¿y para qué nos serviría conocer cuál es nuestro animal de poder? pues mira conocer nuestro animal de poder nos puede ayudar a identificar quiénes somos en verdad un animal de poder forma parte de nosotros y nos va a ayudar siempre a construir poder y a enfocar nuestra energía tenemos nuestros instintos nuestra propia naturaleza original esa oculta ancestral como comentaba antes que ansía ser expresada pero que no sabemos cómo hay un interior salvaje dentro de cada uno de nosotros que ama la tierra y que desea hablar y ser oído pero que por razones culturales pues vamos olvidando olvidamos tomar contacto con nosotros con la naturaleza con la que formamos parte y que forma parte de nosotros esto nos hace recordar que realmente somos uno con ella con la naturaleza y así pues perdí como fuimos perdiendo esta sabiduría de tomar contacto de forma natural con nuestro animal de poder y la ayuda que podemos recibir de él para nuestra propia evolución el animal de poder nos lo recuerda porque es un animal que forma parte de nosotros y que nos ayuda a construir ese poder y a enfocar nuestra energía y que pueden ayudarnos en nuestro día a día si decidimos utilizarlas para nuestro propio conocimiento interior y para nuestra evolución bueno y vamos ahí precisamente porque ya imagino que todos los misteriosos estarán ahí pendientes bueno y como puedo como puedo saber yo cuál es mi animal tótem pues mira realmente no es difícil pero sí hay que estar atento a ciertas señales lo más normal es que no sepamos que animal es el nuestro porque andamos siempre con prisas en nuestra vida normal material en nuestro día a día y dedicamos pues poco tiempo a ir hacia dentro de nosotros mismos a dedicar un espacio al tema espiritual pero sí que podemos verlos a través de diferentes sistemas mira por ejemplo es muy significativo los sueños el soñar con un animal que tenga un significado especial dentro de un sueño eso nos puede estar indicando que ese animal puede ser nuestro animal tótem también por mensajes indirectos el escuchar o ver el nombre de algún animal varias veces durante nuestra vida cotidiana durante nuestra vida que nos atraiga o que de repente lo veamos en un libro en las noticias en televisión en comentarios de amigos que salgan muchas veces a lo largo de nuestra vida y que tengan un cierto significado para nosotros y luego por supuesto en medicación los animales de poder en medicación se suelen revelar siempre y se identifican a sí mismos además como tales generalmente para ello sería más aconsejable hacerlo en la naturaleza y si puede ser cerca de un árbol porque es un gran canal de energía en la naturaleza y nos podría ayudar a ponernos en contacto más con nuestro animal de poder ya que sabemos que todo es uno la naturaleza está muy unida a nosotros y siempre nos va a ayudar pero claro no siempre esto es posible pero se puede hacer en un lugar tranquilo relajado y ir hacia nuestro interior ponerse en meditación e intentar conectar con tu animal tótem con tu animal de poder quieres compartir con nosotros una breve meditación ¿verdad Angélica? para que bueno y hay tiempo no sé si vamos bien de tiempo bueno la verdad es que es una lástima Angélica pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder disfrutar ahora mismo de esta maravillosa meditación que nos tenías preparada pero tengo que decir que si visitan nuestros oyentes nuestro canal de iVoox canal del misterio bueno pues ahí podrán disfrutar de la meditación completa la vamos a poner allí la vamos a colgar para que todo el mundo pueda escucharla descargársela en el móvil escucharla cuando les apetezca y bueno que así todo el mundo pueda disfrutar de ella pero continúa Angélica ¿cuáles otros métodos existen para conocer cuál es nuestro animal tótem? mira otro modo sería por instinto o intuición muchas veces nos sentimos desde siempre atraídos por un cierto animal a lo largo de nuestras vidas que parece que como que nos acompaña siempre podemos incluso sentirlo dentro de nosotros pues bien pues este también podemos conocer y saber a través de este modo que ese sería nuestro animal de poder y luego ya por supuesto por medio de un chamán yo creo que eso ya pues sería quizás el modo al que menos recurre en general la persona tanto porque es difícil acudir ahora mismo a un chamán como porque yo creo que bueno si a un chamán de verdad nos gusta más buscar por nuestra cuenta en nuestro interior que no acudir a determinados ritos sino a formas más sencillas y más cotidianas pues poder saber cuál es nuestro animal tótem y que se puede conseguir en este mundo si aparte que tú sabes que no es tan fácil dar con un chamán de verdad para nada que hay mucha gente que dice que es chamán y realmente no lo son exacto y hay que bueno hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con esos temas y uno viendo simplemente a su interior siendo observador pues vas a ver perfectamente cuál es tu animal tótem tu animal de poder sin tener que recurrir tampoco a nada más perfecto y para ir finalizando Angélica vas a describirnos unos cuantos animales de poder y su significado comienza cuando tú quieras pues mira vamos a ver mira te parece voy a empezar con uno que se considera mitológico que es el ave fénix el ave fénix tótem que sería el tótem de los que buscan la regeneración interior los nuevos comienzos los cambios y la metamorfosis interna ya sabemos el ave fénix que renace de sus propias cenizas mira por ejemplo también la ballena tótem que sería el tótem de los que trabajan ayudando a los demás los solidarios los médicos y los educadores y también el amuleto para los que necesitan superar un mal de amores una depresión o un autoabandono oye y por ejemplo los búhos es un animal tótem los búhos me encantan los búhos los búhos y las lechuzas tótem sería el de los místicos y el de los sabios los que buscan la clarividencia el conocimiento oculto el tótem también de los ocultistas de los magos y también de los que buscan la suerte material vaya y el caballo tótem por ejemplo sería también porque buscan una vida libre llena de aventuras cambios venturosos si tienen un caballo tótem cerca alguien con un caballo que sea su animal un caballo tótem cerca seguro que no se van a aburrir porque suelen ser personas que les encanta la aventura que les encanta moverse les encanta la vitalidad es la libertad el delfín animal encantador que nos da alegría vitalidad a mí me encanta a mí me encanta yo he tenido mucho tiempo colgado en un delfín que me regalaron en una cadena pues es el que nos da alegría vitalidad generosidad y además atrae a nuestra vida esta es una pequeña muestra de la cantidad de animales de poder que existen y bueno para todo aquel que quiera conocer más acerca de este fabuloso tema pueden dirigirse a tu blog ¿verdad? si mira mi blog para todos los que no me conocéis es www.expandiendo-consciencia.blogspot.com.es igualmente tengo que decir que en breve estaré también en facebook como expandiendo la consciencia y también en google plus me podéis buscar como expandiendo la consciencia y ahí pues encontraréis más sobre este tema que hemos tratado que bien que bien ya sabéis recomendadísima la visita al blog de de Angélica muchísimas gracias por querer estar aquí a mi lado en este nuevo proyecto y quiero que sepas quiero que sepas que para mí como te he dicho antes es un placer sabes que soy fiel seguidora de tu blog desde hace ya mucho tiempo y fíjate lo que es la vida al final pone a cada uno en su lugar y estamos aquí juntas haciendo esto y hay un dicho que dice que Dios los cría y ellos se apuntan al final pues va a ser verdad es verdad es verdad bueno muchísimas gracias Angélica y te esperamos pronto de nuevo aquí para mí ha sido un placer estar con vosotros hoy y participar pues de este proyecto que seguro que que va a ayudar a despertar a otra posible realidad muchas gracias un abrazo guapa un abrazo buenas noches a todos continuamos navegando a través de Canal del Misterio y vamos a hacerlo con un objeto que siempre está lleno de misterio que siempre hemos escuchado de alguna forma u otra alguna historia relacionada con este objeto en concreto estamos hablando de una mecedora ¿cuántos de nosotros no hemos en algún momento pues escuchado alguna historia ¿verdad? relacionada con el misterio y con una mecedora es más hay muchos de nosotros más de los que pensáis que incluso tenéis vuestras propias historias con una mecedora pero eso lo escucharemos un poco más tarde ahora vamos a escuchar una leyenda una leyenda cuya protagonista es la mecedora y la vamos a escuchar de la voz de José Vicente García yo vivo en una residencia de estudiantes y las habitaciones no es que tengan muchos muebles dos camas dos armarios y una mesa con dos sillas como podréis comprobar no vivo solo comparto mi habitación con mi amigo Sergio pues debido a esa escasez de muebles y de la amplitud de la habitación un día que volvíamos de la biblioteca vimos en un contenedor una mecedora vieja que estaba chulísima y la pillamos estuvimos meciéndonos en la calle y decidimos subirla a la habitación no fue nada fácil hacerlo y sortear al vedel que es un tío topebrasas pero con mucho arte lo conseguimos y dejamos la mecedora en una esquina de la habitación y fue acumulando ropa encima de ella pero una semana después de una noche que estaba estudiando me pareció ver que la mecedora se movía era imposible al principio pensé que sería una corriente de aire o algo y me levanté a cerrar las ventanas pero las ventanas ya estaban cerradas pensé serán imaginaciones mías y me volví a sentar en la mesa pero con el rabillo del ojo no podía dejar de mirar la mecedora cuando me olvidé del incidente oí un ruido y me giré las cazadoras que estaban en el respaldo de la mecedora habían caído al suelo me levanté a recogerlas y vi esta vez sí muy claramente que la mecedora se movía y no era por la inercia de haberse caído las chupas se movía muy despacio como si alguien se estuviese meciendo bajé corriendo a la sala de televisión a avisar a Sergio subió conmigo mientras repetía que serían pues eso cosas mías y cuando abrimos la puerta vimos la mecedora tirada en el suelo de lado y todas las ropas desperdigadas por la habitación Sergio dijo que bueno vale que muy buena la broma pero que no se creía nada levanté la mecedora y volví a poner la ropa encima y nos fuimos a la cama y no podía quitar ojo a la mecedora pero finalmente me dormí de pronto me despertó un ruido como un roce de algo con algo y encendí la luz Sergio se despertó tío apaga la luz dijo ¿no oyes un ruido? le dije nervioso no solo te oigo a ti dando la brasa gritó finalmente escuchó el ruido era como un roce buscamos de donde venía y vimos el llavero metálico que colgaba de la llave de la cerradura balanceándose y pegando con la puerta de madera estábamos cagados de miedo mirándolo y de pronto empezó a dar vuelta como loco en círculo como cuando das vueltas a una cadena alrededor de un dedo pero lo hacía solo y alrededor de la llave que estaba encajada en la cerradura Sergio se cabreó que ya valía que muy buena la bromita y yo tío que no soy yo y de repente empezó a cerrarse con dos vueltas de la cerradura Sergio dijo vale ya sé están cerrando con otra llave por fuera y se giró como diciendo aquí ya está todo arreglado pero me empujó para que me girase la mecedora estaba moviéndose suavemente estábamos que se nos salía el corazón por la boca el ruido de la llave paró y el llavero se dejó de mover pero la mecedora se empezó a agitar de forma violenta más y más y más hasta que se volcó Sergio abrió la puerta y salimos al pasillo decidimos no contarlo después de un rato deambulando por ahí volvimos a la habitación cogimos la mecedora y la bajamos al patio al día siguiente el vedel preguntó en el comedor que quién había metido una mecedora en el patio que ya estaba harto de chorradas y que el próximo que armase alguna se la iba a ganar cuando después de desayunar nos íbamos para clase vimos al director de la residencia ojeando la mecedora no sé si la habrá cogido y la pregunta sería ¿dónde está esa mecedora actualmente? a lo mejor está en tu casa bueno quiero dar de nuevo las gracias a José Vicente García gracias por querer colaborar con Canal del Misterio y por regalarnos tu voz para que podamos disfrutar de estas historias que nos vas a relatar de vez en cuando y como lo prometido es deuda vamos a dar paso a los testimonios que recogimos de varias personas que se pusieron en contacto con nosotros y que quisieron compartir con Canal del Misterio su propia historia relacionada con una mecedora tal y como hizo en su día Isabel vamos a escucharla Buenas noches Isabel Hola buenas noches Nuria bueno encantada de tenerte aquí igualmente tú tienes tu propia historia con una mecedora ¿verdad? sí sí la tengo la tengo nos persigue la mecedora cuéntanos tu historia mira esto se remonta posiblemente hace 46 años ¿eh? porque tengo ya 56 y me acuerdo que yo debía tener unos 10 años y bueno mi hermana y yo dormíamos juntas las dos en la habitación y cuando ya llegaba la mamá y apagaba la luz venga iros a dormir entonces nos quedamos allí a oscuras y oíamos un sonido claro yo tenía 10 años mi hermana es más pequeña y yo decía este sonido que extraño llamábamos a la mamá mamá venía la mamá y el sonido desaparecía le decíamos que se quedara y un ratito con nosotras para ver si se inicia otra vez pero no el sonido no aparecía entonces se iba a la que ella se iba y ajustaba la puerta volvía el sonido y bueno esto es pues cada noche cada noche cada noche un día tuvimos que subir a casa de los vecinos de encima yo aproveché y subí con mi madre para ver si encima de nuestra habitación había una mecedora que era la conclusión que habíamos llegado nosotras por el sonido que hacía aquello ¿no? y si entramos en la habitación aquella era una habitación como la nuestra de dos niñas también y allí no había ninguna mecedora tenían el escritorio y a la misma hora que nosotras nos íbamos a dormir se iban a dormir ellas porque éramos todos éramos pequeños o sea que en vuestro caso vosotros oíais el sonido de la mecedora sin que hubiera mecedora obviamente sin haber mecedora es que además claro éramos muy pequeñas y no nos dábamos cuenta pero como esto era siempre y estuvimos en esta casa pues hasta que yo debí tener pues 21 22 años cuando eres más mayor pues comienzas a ver cosas se encendían se apagaban luces se oían golpes había unos amigos nuestros que venían a casa y veían cosas y nos los habíamos encontrado en la calle y del susto que tenían no querían subir a casa en fin y lo habíamos presenciado todos mis padres nosotras en fin todo esto en la misma casa todo esto en la misma casa entonces ya nos fuimos de esta casa nos independizamos todos mis padres por un lado nosotras por el nuestro y hubo una temporada que yo la fui a pasar a una casa que mi hermana había alquilado ¿vale? una casa vieja no vivía nadie encima ni a los lados estábamos nosotras y se oía el mismo sonido el mismo sonido la mecedora y en esta ocasión Isabel solamente escuchabas tú el sonido de la mecedora o había más gente que lo escuchaba no, no estábamos mi hermana y yo este sonido solamente se oye cuando estamos las dos juntas si hay alguien más no se oye aunque duerma con nosotras y aquella vez y aquella vez pues lo que hice fue escalar por la terraza me metí en el piso de encima y lo que había eran unos muebles que estaban tapados con unas sábanas pero estaba vacío no había ya nada me lo miré todo allí no había ninguna mecedora estuve tocando los muebles aquello para ver si eran los muebles que se movían no, no aquello imposible moverse y a partir de ese día fíjate cómo fueron las cosas que al final nos tuvimos que ir de aquella casa por miedo porque comenzaron a pasar unas cosas vamos pasamos miedo pasamos miedo en aquella casa pasamos miedo me estás hablando ahora de la casa que al que lo tu hermana la casa esta donde estábamos las dos viviendo sí, sí sí, sí y bueno pasaron tantas cosas allí que al final acabamos por irnos nos buscamos otra casa y nos fuimos muy curioso el dato de que siempre ocurriera cuando estabais las dos juntas pero fíjate que si estamos en habitaciones separadas ninguna de las dos la oímos pero si estamos durmiendo en la misma habitación sí y además es de toda la vida de toda la vida tú hablas con mi hermana y le cuentas y te dice lo mismo ahí la mecedora la maldita mecedora y nunca hemos visto una mecedora realmente pero este sonido ¿y sabéis de alguna historia a nivel familiar que haya ocurrido con una mecedora? no, ya lo preguntamos no, no nadie en nuestra familia le han pasado cosas extrañas somos las primeras ¿no? por decir algo y no, no nadie nos ha dicho nunca nada de la mecedora ni de que mira la yaya es que hacía esto o hacía lo otro no, no nunca nos han dicho nada de esto lo que sí recuerdo es que mi madre al final acabó por creernos porque claro éramos las dos las que decíamos sí, pero sí sí que se oye escucha y ella escuchaba y no se oía nada y se iba y entonces se oía y os ha acompañado durante vamos durante toda vuestra vida ¿no? este sonido pues sí mira la última vez que nos pasó fue en un viaje que hicimos a Lourdes y nos tocó dormir a las dos en una habitación de hotel de estos que yo les llamo del inserso esos que son tan pequeñitos y esas camas tan minúsculas y tal y allí lo volvimos a oír las dos lo que pasa es que ahora en estas alturas ya no le hacemos caso ¿no? pero sí, sí cuando dormimos juntas se mueve una mecedora encima de nuestras cabezas ¿en algún momento habéis, no sé acudido a alguien para explicarles esto? a ver si tenéis no sé o si os dan algún tipo de explicación mejor dicho ¿no? no porque mira con los años yo lo que me ha pasado es que he llegado a verlos he llegado a oírlos a olerlos a hablar con ellos quiero decir a esos entes a esas cosas que unos llaman espíritus otros los llaman ángeles de la guarda otros los llaman en fin a este tipo de seres los he llegado a ver y yo misma me he ido explicando la historia ¿sabes? y llega un punto como nunca nos ha hecho nada nunca ha pasado nada peligroso ni nada de esto pues pues lo hemos dejado ahí es una anécdota una anécdota entre mi hermana y yo bueno Isabel solamente me queda que darte las gracias por bueno pues por confiar en nosotros ¿no? en mí en este caso y contarnos estas historias que bueno que pues que te han pasado ¿no? en la vida lo dicho muchas gracias por haber querido estar con nosotros Isabel a vosotros un abrazo grande por supuesto no será la última un abrazo un abrazo a ti ¿quieres ponerte en contacto con nosotros? nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail punto com y continuando con historias relacionadas con este objeto la mecedora tenemos con nosotros lo tengo aquí a mi lado a a una persona muy especial dentro de lo que es el grupo de canal de misterio en facebook que tenemos en el grupo se le conoce como peque pero yo la voy a llamar begoña buenas noches begoña buenas noches cielo ¿qué tal? pues encantada de tenerte aquí y yo de estar es la primera vez hija bueno no será la última seguro cuéntanos un poquito cómo empieza esa historia que os ocurrió a vosotros sí en mi casa en mi casa de mi mamá ¿cómo empieza todo? pues mira fue un regalo que le dio el hijo de un señor a mi hermano mayor a ver somos 11 hermanos vivos éramos 16 murieron 5 y mi hermano trabajaba cuidando a un señor pero este señor le falleció porque estaba encamado y el hijo se la se la regaló cuando falleció porque mi madre siempre quiso tener una mecedora pues se la regaló iba y se la trajo a casa mi mamá mi mamá más con detalle como un cuco vamos por dios pero a mi de ella que entró nunca me gustó pero claro nos sentábamos nosotros en la mecedora y no podíamos es que era sentarte no te encontrabas cómoda en ella era como una como una pesadez te venía como una pesadez que no es que no no podía sentarte era una cosa tremenda horrible porque realmente era una cosa es que no sé cómo explicarlo pero te venía una pesadez una languidez horrible en cambio mi madre se sentaba y fantástico mi madre si podía mi madre estaba comodísima ahí todo el día luego por las noches a los dos o tres días de llegar la mecedora a ver nosotros dormimos tenemos el salón y hay una habitación al lado del salón nosotros dormíamos ahí mis tres hermanas mi hermana Loli mi hermana Mari y yo yo debía tener 10-11 años mi hermana Loli unos 14 y mi hermana Mari unos 17 bueno en esto que va dormíamos los tres ahí en esa habitación pero mi madre se iba para cama y la mecedora escuchábamos como se balanceaba solo o sea escuchabas el crujir sabes de la mecedora a partir de alguna hora en concreto si cuando mi madre se iba para cama a partir de las 12 como mi madre siempre se iba sobre esa hora 11 y media 12 era eso y mi madre para cama y empezaba a balancearse escuchabas el balanceo yo le decía joder mamá como puede estar tan tarde en un salón porque ya nos parecía raro ¿no? si es que no para esta mujer con el balanceo porque incluso de día también mi madre se balanceaba es que Loli le di a la mamá que se va que pare yo le decía a mi hermana no eso era la mayor yo dormía con ella en una cama y mi hermana dormía en otra en esto que va Loli le di a la mamá que pare mi hermana iba abrió la puerta pero todo apagado y la mecedora se paraba no hacía ningún ruido o sea que incluso si que ibas a comprobar si se movía la mecedora y cuando ibas estaba parada parada totalmente hasta una noche y aquella ya fue la gota que colmó el vaso mi hermana fue pasaba lo mismo a la mañana siguiente siempre decíamos a mamá mamá ya podías estar quitecita con la mecedora y mi madre nos decía pero que dices es que a partir de las 12 cuando se va usted la mecedora sigue a ver pero vos soñáis me decía y vos imagináis pero vos soñáis está en la cabeza nos decía siempre en esto que va y resulta que una noche pues mira haría cuatro a los cuatro meses o así sería tenerla escuchábamos el balanceo y le dije yo a mi hermana Loli no la escucho sí ya lo vuelvo a escuchar joder para la vieja me decía y yo dile que pare porque es que yo no puedo dormir bueno pues allá iba pero claro mi hermana fue pero la vio moverse o sea que en esa ocasión sí que la vio sí la vio pero sola o sea no había nadie toda la tela apagada las luces apagadas todo completamente apagado al día siguiente se lo dijimos a mi madre mi hermana me enganchó esa noche y ya no me soltó claro no te muevas y yo vale ahí me llego ya vamos y dormimos de hecho las dos pero agarrada la una a la otra hombre claro y a la mañana siguiente mi hermana se lo dijo a mi madre pero a ti mi madre claro te lo digo en castellano vale pero tú nada mujer nada eso fue falta de sueño que no dormís bien andáis sin dormir luego pasa lo que pasa yo vale mi madre no nos creía claro a ver a partir de esa noche no sabes lo que hacíamos cogíamos y allá nos íbamos nosotras todas japis cogíamos la cómoda la rimábamos delante de la puerta y de ahí nos salía o sea poníamos la cómoda mira que pesaba me acordaba siempre porque mi hermana abrió una esquina y yo de otra japonábamos la puerta para que no entrara nada claro digo yo porque así no podía entrar hombre claro 11 años es lo primero que piensas sí 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 por supuesto entonces ¿y cuánto tiempo duró el fenómeno? pues mira tuvimos la mecedora pues sobre unos seis meses aproximadamente porque una mañana vino mi madre y quiso despertarnos sí y se encontró con la cómoda no podía abrir la puerta claro y entonces nos preguntó ¿pero qué hacéis? ¿por qué pones? porque no queremos esa mecedora aparte hace ruidos de noche y se mueve va mujer tú también tienes cada cosa y yo que se mueve y mi hermana Maris también se lo decía mamá que sí que yo también la oigo moverse y tú la viste moverse le pregunto mi madre a mi hermana Maris como era la mayor no porque yo no me levanto es que ni de broma claro pero mi hermana Maris también le tiene mucho mucho tal entonces no se levantaba nos levantábamos las más curiosas y entonces fue cuando tu madre decidió el deshacerse de la mecedora se deshizo de ella porque le dijimos o se deshace o seguimos poniéndola cómoda claro claro una de dos a ver quién dormía así ¿no? es que no 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 puedes ¿y se daba algún algún fenómeno más aparte de esto de la mecedora en esa temporada? pues mira en esa temporada a ver yo te cuento mira ese edificio en donde yo estoy viviendo con mi madre fue en el año 59 fue hecho pero es que justamente ahí había un cementerio y al lado hay un sanatorio que se le llama sanatorio domínguez y era la capilla del cementerio de hecho en el patio ahora porque todo lo arreglaron pero había como una U en el de como si fuera una acera pero con forma de U sí luego había como unos tablones cuadrados de cemento levantabas y eso era todo tierra del cementerio hasta nosotros una vez encontramos un dedo no me digas sí pero no sabíamos lo que era hasta que se lo llevamos a mi padre al difuntito de mi papá sí ¿dónde caray encontraste esto? abajo en el patio tíralo vuélvelo a enterrar vuélvelo a enterrar vale vale lo volvemos a enterrar de hecho sí sí claro a ver en ese edificio siempre pasaron cosas pero que lo típico a lo mejor lo que sé pues una silla que se te mueve pero en eso ya estás acostumbrada sí pero en esa misma temporada que pasaba lo de la mecedora no pasó nada más extraño pues la verdad fue eso lo más lo más extraño fue lo de la mecedora porque fue es que aparte soltaba un horror mira es verdad soltaba un olor muy raro porque el viejo al parecer mira aún hablé con mi hermano y el viejo al parecer le echaba como un aceite de ay cómo era el aceite bueno era un aceite especial para las piernas porque decía que era el viejo sufría mucho de pierna siempre estaba encamado y olía el aceite ese pero era como un al mezcle a romero sí igual 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 pero ninguna ninguno nos sentábamos en esa mecedora porque no podíamos solo se podía asentar mi madre era la única la única que se podía asentar yo tengo que darte las gracias Begoña por contarnos esta historia que la verdad es que nos has dejado aquí vamos muy intrigados sorprendentes donde las haya y bueno te invito a que en un futuro canal del misterio pues estés de nuevo con nosotros bueno muchas gracias Begoña de nada de nada cielo aquí estamos para lo que necesitéis un abrazo igualmente corazón besos a todos avanzamos en canal del misterio y en la mejor compañía que se puede tener o por lo menos que yo puedo tener porque tengo el honor y el placer de tener aquí a mi ladito a mi compañero Eduardo Pereira del programa El despertar del cementerio buenas noches Eduardo Buenas noches Nuria y gracias por esas palabras dedicadas a mi persona Bueno que menos ya hemos compartido tantas cosas verdad si que raro que estemos hablando tú y yo verdad no nos gusta nada rarísimo nunca hablamos y mira por una oportunidad que tengo digo vale pues yo quiero estar ahí también bueno pues super agradecida de que estés aquí ya lo sabes como decías hemos hablado de muchas cosas tú y yo pero la historia que nos vas a contar esta noche es una historia que todavía no me habías contado no porque son de esas anécdotas o sí consideradas anécdotas que te ocurren a lo largo de la vida y uno que ya tiene sus años pues se va olvidando y cuando tú me comentabas que estabas recopilando historias sobre mecedoras pues digo anda que a mí me pasó algo con una mecedora que resulta que tienes tu historia claro que tengo mi historia y por eso te lo conté quieres que te la cuente o no hombre estamos impacientes así que cuando quieras somos todo oídos bueno es una historia cortita pero hace muchos años cuando yo era un niño en la casa de mi abuela que vivía muy cerca de nosotros pues había una mecedora una mecedora de mimbre muy antigua que bueno nosotros yo la recuerdo de siempre de estar allí de estar allí en el mismo sitio en el salón de la casa y tenía un pequeño orificio en el que había una mancha de color negra nosotros pensábamos que era algún líquido que se había derramado allí o no sé cualquier cosa y jugábamos mucho en ella nos peleábamos entre mis hermanos y yo pues siempre había la pelea para subirse el primero y mecerse en ella y descansar allí porque la verdad era muy relajante el ponerse en ella claro y resulta que bueno cuando pasan los años nosotros siempre sentíamos a veces la escuchábamos moverse pero nosotros pensábamos pues que era que a lo mejor el perrito que tenía un perro mi abuela y tal pues que la había movido a lo mejor al pasar por allí o yo que sé cualquier cosa menos lo que después de años nos enteramos y de ahí sacamos el digamos no miedo pero respeto que le teníamos a la vez que nos gustaba estar en ella a la mecedora y era que allí se había cometido un asesinato en defensa propia en la guerra civil y ese orificio pertenecía a un balazo de la persona que lo recibió evidentemente y la mancha era una mancha de sangre pues como se queda con el paso de los años en una mecedora de mimbre por eso que es una historia que todavía se conservaba en aquel entonces cuando a mí me lo contaron nos lo contó mi abuela todavía conservaba el arma en el que se había disparado a ese señor ¿no? sí y bueno pues esa es la historia no es una historia a lo mejor paranormal pero si no es una historia dentro de la historia ¿no? de este país y vosotros llegasteis a escuchar el sonido me decías de la mecedora sí llegamos a escuchar muchísimas veces de hecho nos daba pánico pasar por allí ¿qué pasa? que cuando estábamos todos nos hacíamos el valiente claro entonces claro nos peleaban ¿ sucedía en alguna alguna hora especial o no tenía ningún patrón? a ver no te puedo decir que ocurriese en una hora en especial porque claro tú imagínate te estoy hablando de cuando yo tenía 10 años o menos entonces aunque fuese así ¿no? que hubiese un patrón pues la verdad es que yo no me no me fijaba ¿no? claro pero sí que bueno sí que recuerdo de estar viendo la televisión por la noche y escucharla mecerse o incluso por el día o sea no había no había un horario ¿no? o sea yo sé recuerdo que era por la noche por el día por la tarde pero no sé si eran las mismas horas o el mismo día o el mismo día exactamente o sea no lo sé pero bueno el caso es que allí ocurrió algo trágico en hacía muchos años y bueno parecía como que se repetía ¿no? de vez en cuando vaya que inquietante me deja sin palabras bueno Eduardo voy a tener que despedirte ya pero no porque quiera la verdad no quedamos hablando igual ¿o qué? sí ahora fuera de micros nos ponemos ahí horas y horas bueno Nuria pues gracias por la invitación un saludo a todos los oyentes de Canal del Misterio y para adelante con este proyecto tan bonito ha sido un placer como siempre hablar contigo y conocerte un poquito más Eduardo porque ya como hemos dicho antes yo esto no lo sabía bueno pero lo intuyes que ya me conoces mucho más a lo mejor de lo que yo quisiera eso sí muchas gracias a ti por estar aquí Eduardo a ti un beso un abrazo y llegó la hora de finalizar el programa pero no sin antes agradecer a todos los que han intervenido en este primer programa de Canal del Misterio por su ayuda por su colaboración y sobre todo sobre todo por su apoyo incondicional como siempre también quiero agradeceros a todos vosotros que estáis escuchándome sois bestiales misteriosos y antes de terminar quiero leeros una cosita dice así la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado de cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo de conocer la diferencia yo creo que con esto me despido un abrazo a todos y que la luz siempre esté en vuestras vidas buenas noches y o y o a todos y o y o a todos